Y en esta bandera, digamos yo que no soy bien poderiente porque siempre he estado en esta onda, el tema de Isla de Pascua, estimados consejeros regionales, es un tema del gobierno interior. Si vamos a tratar aquí el tema de Isla de Pascua, tratemos con las competencias que nosotros tenemos, las competencias de la administración regional, que son las que nos interesan, que son nuestras prerrogativas. Pero cuando aparecen temas que son de competencia del gobierno interior, señor Intendente, esas competencias son suyas, no muerden. ¿El consejero Paredes había pedido primero? Sí, presidente. Muchas gracias por darme la palabra. En virtud del artículo 19, en letra F, perdón, de la Ley Orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales, yo creo que está clarísimo. Yo creo que en virtud de la ley indígena, ¿cierto? La cual los gobiernos regionales también tienen la obligación de ver ciertos asuntos relacionados con la etnia, y yo creo que nosotros, obviamente, tenemos las prerrogativas para atender este tema. Si bien es cierto, presidente, en este país, la costumbre no constituye derecho, a no ser que la ley se remita a ella. Sin embargo, toda la jurisprudencia, desde el convenio de voluntades, hacia adelante, hasta la declaración de parque nacional, mediante el decreto 101 del Ministerio del Tego y de la Economización, posteriormente, la ley 16.441, ¿cierto? Ley Pascua, posteriormente, el decreto de fuerza de ley 28.85, posteriormente, el precepto constitucional, perdón, la ley indígena y el precepto constitucional, ¿cierto? que se crea en nuestra carta magna, que es el 126-DIS, donde se crean los territorios especiales de Pascua y Juan Fernández, y, considerando cierto acuerdo internacional que Chile suscribe, es el convenio 169-OIT, todo eso está remitido a la costumbre, ¿ah? Todo eso está remitido a la costumbre en Isla de Pascua. Por lo tanto, yo les pido, señor Intendente, porque a mí me hace mal esto, y miren cuando digo que me hace mal esto, quiero mostrarles algo. Esto, señores, a mí me hace mal, no me gusta. Primero, por la falta de respeto a la cultura, caricaturizar la cultura de Rapa Nui, y tratar de esa manera a un ministro de Estado, ¿cierto? Yo no sé, para mí sería un honor que me pusieran así, no tengo problema. Yo no sé si el señor Gispetre será un honor, no tengo idea. Pero estas cosas a mí me hacen daño, me hacen mal. Y cuando hacemos una campaña donde se dice que no compren lo robado, a mí me asalta una duda. Si la jurisprudencia que ha emanado a través de la historia de Chile sustentaba en el derecho positivo respecto del tema de Rapa Nui, señala en todo lo que se ha escrito que nadie, tengo el tiempo la consejera María Cristina, señala que nadie que no sea Rapa Nui puede tener tierra de Rapa Nui, obviamente aquí hay algo que es muy extraño, presidente. Hay algo que es muy extraño, presidente. ¿Por qué alguien que no es Rapa Nui, en el caso de la familia de Chis, tiene tierras en Isla del Vasco? ¿Por qué? Esa es la pregunta y la desconfianza que le asalta al pueblo de Rapa Nui. Porque ellos no quieren quitarle quizás a lo mejor las tierras al Estado, pero sí les preocupa de que el Estado, tal como lo hizo Corfo, venda aún en particular las tierras que fueron facilitadas para el desarrollo, cierto, de la N de Rapa Nui. Por eso, presidente, cuidado con lo que se está comprando. Aquí hay vicio de legalidad en eso, que a lo mejor perjudica a la familia Chis. Hay vicio de legalidad que está perjudicando al Estado y que tal vez pueda causar una lesión enorme a futuro al Estado de Chile. Porque se ha dicho que ahí se han invertido 50 millones de dólares y eso no es así, todos lo sabemos. Yo sé que tal vez, por ambos lados, la iniciativa, a lo mejor desde el punto de vista del derecho positivo, tenga posibilidades de ganar. Pero, el propio Estado de Chile, hoy día representado por todo el gobierno, estaría, estaría faltando al Estado de Derecho. Por lo tanto, ¿qué le podríamos pedir a los Rapa Nui cuando se les dice a ellos que están fuera del Estado de Derecho? Por lo tanto, presidente, para concluir, no compren robado, comprar robado también es delito. Por eso, una toque, 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 el Uy, Gorúa, está a toa, y te toque, toque, está ahí. Eso, nada. Gracias. Sí, presidente. La verdad, yo no quiero que se confundan las cosas y si aquí tenemos, en realidad, me voy a dirigir derechamente a mi consejero Manuel Cobar, a mi colega consejero, en realidad, no vamos a tocar las facultades del Intendente, presidente. Pero aquí existe la Ley 1975 Orgánica Constitucional sobre Gobierno de Administración Regional que nos obliga como consejero en su artículo 19, letra F. Y a eso yo quiero remitirme, para que quede claro y no haya más confusiones. Gracias, presidente. Gracias, consejero Regal. Gracias, muy bien. Gracias, presidente. La verdad, sin echar al tema de fondo, que va a ser materia de una sesión especial, claramente se justifica, quiero clarificar y precisar el acuerdo de la Comisión de Elegio Ministerial, especialmente a mi colega y camarada, en el sentido que, desde luego, podemos distinguir claramente cuando el Intendente actúa como presidente del Consejo Regional o cuando lo hace en su calidad de Intendente Regional. Sin duda, no se trata, como lo dijo el consejero Muñoz, de cuestionar, atacar, limitar o perturbar el ejercicio de esa facultad. Muy por el contrario, se trata de introducir un punto de vista al cual estamos, además, obligados. El artículo 19, letra F, de la 19.735, es más que claro, lo acaban de citar. Velar por el desarrollo de las etnias originarias y le corresponde al core en el encabezado de ese artículo. ¿Bien? De forma tal que, en el ejercicio de nuestras facultades, tenemos que opinar, más que como facultad, también como responsabilidad. Y aún, diría que la sala prudencia y el saldo criterio aconseja que el core opine de estos temas, porque cuando se anuncia desde el nivel central, no estoy claro en el número, o en la cifra final, 131.000 millones. ¿Planes especiales? ¿Cómo va a afectar eso los equilibrios internos dentro de la región costa cordillera? ¿Los demás territorios insulares recibirán el mismo tratamiento? ¿Acaso el core en una materia tan fundamental y con una intención presupuestaria como esa no puede opinar? ¿Ya? Sin duda, yo creo que el intendente va a estar gratamente sorprendido, digamos, por el nivel de conocimiento que los consejeros tienen respecto del tema rapatrín. ¿Ya? Y sin olvidar que además queremos solicitar que nuestros dos consejeros, María Cristina y Enzo, que han estado permanentemente preocupados del tema, intervengan también más activamente invitados por ustedes, señor presidente. Porque por algo representan a la isla y echamos de menos que sean convocados a un rol mucho más activo y quizás en una labor de fuente con la comunidad que mucho hace falta. ¿Eh? Nosotros queríamos tocar ese punto también. Debo tratar que, Manuel, estamos claramente dentro de nuestras facultades. No vamos a confundir los deslindes, ¿cierto? Y eso vale a título de explicación. Eso vale para el intendente también, para que no confunda, digamos, las pernografías que nosotros tenemos en el caso de las concesiones y etcétera. Es muy importante. Es muy importante. El tema de las concesiones nosotros quedamos sorprendidos sobre, digamos, algunas concesiones que se habían dicho, digamos, de que la región ha dicho o que haya estas concesiones. Y sin embargo, nosotros no hemos tratado ese tema. Hay que identificar. Por el lado, el lado. Ahí está bien. Gracias, presidente. Comisión de, gracias, consejero, Comisión de Inversiones y Presupuesto Regional a cargo del consejero Nelson Corrado. Gracias, presidente.